Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos crear infraestructura y luego crear las templates ARM asociadas a esa infraestructura para llevárnosla a otro sitio de forma sencilla, de una forma autogenerada. Lo primero que vamos a hacer es crear un recurso para hacer el ejemplo y vamos a poner por ejemplo en WebEurope y vamos a llamarle resource1 y le damos aquí a review and create, lo creamos y nos vamos a ir al recurso, porque veis que lo acabo de crear y ya está vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí un, por ejemplo, un webapp. Esta sería una API que nosotros tenemos en, por ejemplo, en desarrollo. Esta va a ser una, aquí, vamos a ver dónde está, resource1, aquí. Y esto va a llamarse resource1.example.dev. Esto va a ser mi entorno de desarrollo. Es una API que va a ser usada en fases de desarrollo. Y, ¿qué más? Pues yo qué sé. Vamos a ponerlo en Windows. Vamos a ver. Webapp. Vale, aquí. Esto ha cambiado, pero tal, vale. La instancia. Vamos a ponerla en WebEurope. ¿Dónde estás? WebEurope, aquí. Y el service plan, pues en el que tenemos mismo. No vamos a cambiarlo. Bueno, lo único es que vamos a crearlo. A ver, ¿qué pasa contigo? Pues Netcore. Bueno, va a ser una API de Netcore. Ya está. Ahora mismo no vamos a desplegar nada, ¿vale? Eso es un poco para que veáis lo que nos interesa. Aquí es la parte de Azure, ¿vale? Entonces, ya está creando nuestro site, que va a ser nuestro site de Azure. Voy a pausar hasta que se termine. No va a tardar mucho, pero no quiero que se alargue el vídeo por eso. Vale, ya está. Como podéis ver, ha tardado 30 segundos. Ha tardado poquito. Ya tendríamos, si nos vamos a nuestro resource group, imaginaros que en vez de... Esto es indiferente. Aquí tenemos un app service, pues con su application insights. Imaginaros que hay una máquina virtual, imaginaros que hay una base de datos, imaginaros que tenemos un storage account, lo que sea. No todos los recursos se pueden hacer de esta forma en template, pero si no se pueden hacer, te avise. Te dice, estos cuatro recursos no te los puedo exportar a una plantilla. Entonces, te avisa por si tú quieres luego crearlo a mano o crearte una template de PowerShell o lo que sea. Entonces, imaginemos que esto es nuestro entorno de desarrollo y hay muchas más APIs y más infraestructura. Ahora mismo tampoco quiero perder el tiempo en eso. Y resulta que decimos, bueno, pues ya tenemos que crear nuestro entorno de producción, nuestro entorno de pre, de QA o el que sea. Y hay que hacer el espejo del que tenemos en desarrollo. O al revés, tenemos un entorno de producción que nos han pasado en un cliente y lo que queremos hacer es hacer ese espejo en desarrollo para hacer pruebas y no estar tocando en producción. Los casos pueden variar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues nos vamos aquí a export template, lo veis, y le damos. Esto lo que hace es generar una template, esto lo va a hacer súper rápido porque solo es un app service y como podéis ver ha generado una template aquí. Y aquí hay varias formas de hacerlo, o sea, de exportarlo. Uno, podemos darle a deploy y nos dice dónde quieres desplegar esta plantilla. O sea, pues se nos abren nuestras suscripciones, etc, etc. Otra cosa que podemos hacer es darle download. Si le damos a download se descarga un zip con la template que luego podremos cargar donde queramos importarla. Y también podemos añadirla a nuestra biblioteca, nuestra library, para usarla más tarde. Entonces, en principio lo que yo voy a hacer es hacer aquí un control C y crearme otro resource group que se va a llamar clonado. Y como podéis ver puede estar en otro resource. En este caso lo voy a poner en central UAs. Podemos creamos este resource group. Y aquí ya estamos en un resource group que acabamos de crear y vamos a ir aquí, vamos a poner deploy. Deploy. Y veis que en service viene aquí deploy a custom template. ¿Vale? Es un iconito lila, ¿vale? Pues le damos aquí. Y viene como una especie de tips de, oye, que hay templates ya predefinidas. Pues para crear máquinas virtuales, para crear web apps, para crear SQL Database. Esto es una template que te la dan, tú le metes parámetros y te lo genera todo. Eso es muy útil para crear nuestra infraestructura como código. Pero lo que estamos viendo en este ejemplo es algo más complejo que es. Ya tenemos una infraestructura montada y queremos replicarla en otro sitio. También hay un montón de templates de Quick Starts en GitHub, ¿vale? Si veamos aquí, veis que vienen, bueno, hay plantillas para casi todo. Y también está el caso contrario, que es desde el mismo GitHub, si nosotros vamos a un GitHub del que sea, también hay algunas ocasiones donde viene un botón de deploy to Azure. Entonces, se nos abriría nuestra suscripción y se nos desplegaría ahí. Tengo algunos ejemplos de vídeos hechos en ese caso. Creo, si queréis buscar algún ejemplo, en el vídeo de Sonar Cube, ¿vale? De cómo montar un Sonar Cube. Si me acuerdo, lo pondré por aquí arriba, el enlace. En ese vídeo viene cómo hacer eso. Bueno, bueno, entonces, para no liarnos, si le damos aquí a Build Your Own Template, se abre una plantilla. Y aquí es donde nos decía que podemos cargar el fichero que habíamos descargado en el paso anterior, en la otra suscripción o donde fuera, o podemos pegar nuestra template aquí, ¿vale? Pues esta es la que nos ha generado, entonces le damos a Save. Aquí, para acabar ya con la configuración, nos dice donde quiero guardarlo, que sería en el que me he creado de clonado. Y estos serían los nombres de, por ejemplo, de la template. Pero yo aquí quiero hacer mi entorno de pre, con lo que mi resource, el site, se va a llamar resource1.example.pre. Y el resto de cosas la voy a dejar igual. Aquí le damos a que estamos de acuerdo y le damos a Purchase. Ahora va a hacer una validación, porque si yo no le hubiese cambiado este nombre, existiría ya el nombre y me diría que el recurso ya existe. Entonces, ahora está haciendo el deployment, que voy a pausar también, no creo que tarde mucho porque es un app service, pero también voy a pausar para que no se me alargue. Bueno, vamos a ir a clonado para ver si se ha clonado. Y como podéis ver, ahora tenemos un app service que se llama resource1.example.pre. Y si nos vamos a nuestro resource group de resource1, tenemos nuestro resource1.example.dev. Realmente están puestos con la misma configuración, pues todo, serían como clones, nada más que a la hora de, como os he dicho antes, tener una infraestructura con varios app service, bases de datos, máquinas virtuales, lo que sea, pues imaginaos que donde he metido el nombre del app service, pues tendría más parámetros para rellenar con los nombres de la base de datos, usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, etc, etc, etc. Esto es una forma muy rápida de poder hacer clonado de infraestructura usando templates.arm. Y repito que no todo sin infraestructura muy compleja o otros casos, hay componentes recursos que no se pueden migrar o no se pueden clonar con una template.arm y hay que hacerlo de otras formas. Pero para que sepáis que esto existe y que en ciertos casos os puede ayudar y de una forma bastante rápida y bastante fácil, pues yo creo que está bastante bien el tip este. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, y un saludo, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.